La matica veranera que sembramos tú y yo un día Se fue quedando sin vida hasta que al fin se secó Me dijeron que le hablara y le canten las mañanitas Le echaba esta agua bendita pero de nada valió Matica de veranera regálame tus colores Para ver si sus amores vuelven pronto a retoñar Matica de veranera regálame tus colores Para ver si sus amores vuelven pronto a retoñar Música Ya saben que ansío ver florecer a las dos Quisiera ver en tus ramas las florecitas moradas Con las otras coloradas igual que su corazón Matica de veranera regálame tus colores Para ver si sus amores vuelven pronto a retoñar Matica de veranera regálame tus colores Para ver si sus amores vuelven pronto a retoñar Música Se fue yendo de a poquitos como tu querer y el mío Pero ellas saben que ansío ver florecer a las dos Quisiera ver en tus ramas las florecitas moradas Con las otras coloradas igual que su corazón Matica de veranera regálame tus colores Para ver si sus amores vuelven pronto a retoñar Matica de veranera regálame tus colores Para ver si sus amores vuelven pronto a retoñar Música